¡Gracias! 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 ¡Y arriba la mujer! Bailando, me paso el día Bailando y los vecinos mientras tanto No paran de molestar Veniendo, me paso el día Veniendo, la corte de la picando Quema de sobra y de amor Tengo los huesos desencantados Despertemos, muy dislocados Tengo el cuerpo muy mal De lugar a vida social ¡Gracias! 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 Yo les amo bailando, será más fácil de hablar, yo bailo con cualquier rumbia, y yo me dejo llevar, te dejo tu conca sola, te dejo el vaso vacío, y sigo bailando solo, o con cualquier ingenio. Yo estoy bailando, con vientes y unas yo me defiendo, y el corazón me nace al sueldo de la música, y allá en el mundo, y negro como el maño profundo, cuando estoy bailando, como sonaba un mundo que no despertara, porque bailando, con muchas vidas de la tristeza me escondo, después de tanto cada cual lleva su máscara, y esta noche me libero a ti y decir, bailando. ¡Bailando! Vamos bien a ver conmigo, vamos hoy a divertirnos, yo te pintaré un bigote, necesito un buen azote, maraca loca, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes, capas negras en la noche, vamos niños, sube al coche. Tengo que hacer bailar, toda la noche, nos vamos a Berlín, no quiero reproches, cabetera y espíritu, toda la noche. Buen amigos y extraños, coincidimos en los baños, siempre te gustaron largas, amada, baja, amada, baja, ni valiente, ni consciente, Si, es la marca en nuestra frente, amante, os tiene un precipicio, no me vengas con que vikil, no me vengas con que vicios, no me vengas con que vicios, no me vengas con que vicios, no me vengas con que vicios. Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a venir No quiero reproches Carretera y speed Toda la noche Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a venir No quiero reproches Carretera y speed Toda la noche Toda la noche Toda la noche De esa forma ¡Hey, hey, 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 hey! ¡De arriba, noche estrella! ¡De arriba, noche estrella! Quiero bailar Toda la noche Baila, 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 bailando Baila, baila, baila Yo te voy a bailar Toda la noche Baila, 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 bailando Baila, 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 bailando ¡Hey! Yo estoy en un cuerpo Música y pasión ¡De arriba, mamá! ¡De arriba, meses estrella! Te voy a hacer bailar Música y pasión Cuando llega el calor Toda la noche, baila, baila, bailando pa' Baila, baila, bailando, ¡eh! Y arriba la mujer Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche, baila, baila, bailando pa' Baila, baila, bailando, bailar Toda la noche, baila, baila, bailando pa' Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche, baila, baila, bailando pa' Baila, baila, bailando, ¡eh! Bailando 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 ¡Muchísimas gracias!